El mundo de la música es un sitio fascinante, ya que en él conviven infinidad de rostros que regalan al público increíbles momentos llenos de pasión y emociones sin igual. En México hace tiempo se organizó una espectacular gira de bandas de los años 90, para consentir a las personas que con nostalgia recuerdan una de las épocas musicales más hermosas de todas. Se trata del concierto de los 90' S Pop Tour, que está encabezado por la banda popular OV7, JNS y Calo. La sorpresa fue mayor para todo el país cuando se integraron Magneto y Mercurio. Sin embargo, durante la presentación en la Arena Ciudad de México, el público notó enseguida que hubo un gran ausente en la noche, ya que Alan, quien actualmente tiene 44 años y es el intérprete del éxito de Vuela, Vuela, no estuvo en el concierto. Aunque la agrupación refirió que el cantante no pudo asistir debido a que tuvo que atender un problema personal, el portal Tipnotas mencionó que tiene problemas de vesícula y debe mantenerse en reposo absoluto. Fue su compañero y amigo Maurice Ternel encargado de informar a través de sus cuentas sociales para evitar todo tipo de especulaciones y chismes. Unas horas antes se informó en las plataformas digitales que la boy band Mercurio y Magneto se integraban al concepto creado por el famoso cantante Ari Borobo y de OV7, Vuela, Vuela, no te hace falta equipaje. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.